¿Qué es la inflación de la limonada? Al rango superior de la metainflación, pero se ve un factor de oferta, la contracción de la producción de limón debe ver los efectos del fenómeno del niño y esta subida de agua que la más alta en 23 años está determinando esto. Suponemos que en septiembre antes se ha comenzado a normalizar la tendencia creciente de la inflación. Lo que ha anunciado es que acuerdo con la evolución de la inquietud de la inflación, estamos pensando en una o dos reducciones de tasa. Pero va a depender realmente de cómo se comporten los datos. Y segundo, eso lo respondió a usted de nuestra vista. Ahora, lo ideal es que si damos más media presión monetaria, acompañe al impulso fiscal. Porque el problema que estamos viendo en demanda y crédito no es costo al crédito, sino lo que estamos viendo es que la demanda y crédito está creciendo bastante menos que el año pasado. Entonces, para que se reactive el año pasado, se requiere de este impulso fiscal, se requiere de este impulso fiscal que estamos comentando, ¿no? O sea, diré es acompañar este impulso fiscal. Pues las balas que tenemos en cuanto a reducciones futuras de tasa de interés tampoco son tantas. Entonces, estas tienen que dosificarse para aplicarse en momentos oportunos, ¿no? No quiero responder a eso, pero usualmente cuando es factor de oferta, no tenemos por qué cambiar la decisión de orientación de política monetaria que tenemos. Porque no es de demanda, es de oferta. Lo que vamos a tener es que hacer el esfuerzo de explicar que la inflación es completamente ajena a acciones de política monetaria. Subamos o bajamos la tasa de interés, la producción de limón ha caído. Subamos o bajemos la tasa de interés, el aumento de tarifas, el agua se dio, ¿no? O sea, la política monetaria no puede afectar eso.